Hola amigos de Robota y me visitamos aquí en la Muelas de un Pueblo acá y hoy estamos con el día de la Muelas de un Pueblo que si mal nos recuerdan el bien conocido por el Pueblo Pueblo Hola, muchas gracias, ¿cómo vas? Pues creciendo, el miciverso está en expansión, como pueden ver estamos muy contentos de estar aquí en la Muelas y hoy llevamos muchísimas ilustraciones del miciverso y pues seguimos desarrollando más el proyecto que empezó en febrero en el miciverso y hasta la fecha van 30 ilustraciones con temáticas muy, muy mexicanas, ¿no? a muchos no les haría filango más que nada y estos planos son muy significativos, son muy grandes hay varios proyectos para el próximo año, uno de los más bonitos creo que va a ver que puede ser una de lo que sea, espero tenerla para la siguiente Muelas, ojalá que pueda estar aquí en la Muelas, así que estamos trabajando en muchísimos proyectos, juegos de lena y más ilustraciones ¿Y otra parte del miciverso lo vemos en el Pueblo en la Muelas? Sí, sí, tengo hecho cómics, las ilustraciones, con otros temas, ¿no? ¿De la parte del miciverso lo vemos en la Muelas? Ah, mira, yo hago cómics, tengo el cómics de mi 9, es muy interesante como autofensivo, tengo el cómics de mi 9, que también es un proyecto que terminamos antes de que se pasara todo sobre la cancena es un cómics de la cancela, es un cómics de las ilustraciones, como decidas mágicas como decidas mágicas, como decidas nominado más... ¿Qué le parece? Más como... ¡Ajá! Ya se los plantean más como que se pasana ¿Ya? 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 es como hablar en cierre y ahí existen en vivo y también estamos haciendo la ilustración, estamos platicando y salen sugerencias, ideas, platicando en esta comunidad muy básica.